¿Para qué? Está al revés. No sé, hay que dar la vuelta. ¿Ahí o derecho? No, derecho pues si no es la gente. ¡Uh! ¡Para que me caigo! Tenemos un vaso de más hoy, eh, si querés. Se cae, eh. ¡Y si me tirás aire! ¡Pero se cae! Pero así me va a enfocar la pelada. Aquí estamos, como si nada, como si nada, como si no hubiéramos estado corriendo. Miércoles de nuevo, gente. Y hoy tenemos un programón. Tremendo. Un programón. Pero primero vamos a presentarnos. Quien les habla, Sole Castro Virazoro. Me acompaña aquí, ya mi Orsino. ¡Volví! ¡Estoy envuelto! Antes de que termine las vacaciones. ¡Hola, papá! ¡Ah! ¡Sebastián Zappia! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No tenía con quién pelearme. ¿Viste? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Semana pasada? Estaba sola. Estaba triste. ¿La semana pasada no hicimos el programa todos juntos? No. No. No estaban. No estaban. Mirá, no me quiero pelear con vos, pero yo sí estuve. Yo estuve. Yo estuve. Me lo he hecho. Es... Eschuga. Esa es de mina, ¿bis? Muy de minita. Es muy de minita pasafactura. ¡Qué feo! Era más hasta que te sentir mal. Y yo te banco. Yo señorita salí por teléfono. Claro. Yo hice la tarea. Bueno, debo reconocer que cuando uno Participa en actividades de la NASA Como la cual me tocó participar Cuando cruzamos la estratosfera Ya no tenemos señal en el celular Mira, mandame ¿Cómo era la chica esta que decía? Mándame la ubicación Estratosfera Estratosfera Estábamos en la tercera atmósfera En la pecera tenemos A nuestro producto óptico para ganar Y a Juli Sánchez En la operación, como siempre Juli no me falla nunca Todos ustedes se atrapan Por favor ¡Qué feo! ¡Qué feo! Está firme contra el pueblo Con el pueblo Con el pueblo, con el pueblo Bueno, hoy tenemos en la temática Vacaciones del infierno Sí O de infierno Vacaciones de infierno Los pibes están por todos lados Los pibes están Con un humor y una energía Que no te la puedo explicar No te la puedo explicar Están los padres Y estamos las solteras Como yo Que yo soy la que viene La madre desahuciada Con el pibe Que ya no sabe qué hacer Y yo la miro mal Como para aumentarle el estrés ¿Viste? Claro, yo la miro con cara de culo Y digo ¡Ay, qué raro! Y donde vas hay pibes Sí ¿Por qué se reproduce tanto la gente? No sé Ya es un país chico Ya nos queda chico Yo no sé si es el país O si ella es capital También Por ejemplo Capital creo que está súper poblada Cada casa que se vende Se transforma en edificio Y lo hablaba el otro día con mi hijo Digo ¿Qué van a reventar las cloacas? Sí Vos pensá que hoy Cuatro personas van al baño Lo tiran abajo Hacen un edificio Veinte departamentos Multiplicálos por cuatro Y ni hablar si alguno se descompone ¿Verdad? Qué lindo tema para empezar Bueno, mal que sea dieta Y que tenemos galletitas acá Pero si un día Va a reventar todo Nos van a tapar Sí, si no Pero los padres Digo, están como Llegan las vacaciones Después como más Descansan Porque se tienen que tomar vacaciones Para estar con los niños Por los niños Por estar solos Es que en realidad En mi caso Por lo general Decís Me la paso laburando Me voy a tomar vacaciones Para estar con los chicos Hola ¿Qué tal? Y una vez que saliste de vacaciones Al tercer día Estás pidiendo Por favor Que se termine Y volviera a trabajar Claro Pero es terrible La energía que tienen los pibes Yo no sé si Los enchufan en el colegio Para que desgasten un poco Claro O los desenchufan Bueno, yo les contaba Recién afuera del aire Que me encontré Una señora Caminando con su hija Y la nena No sé qué le pidió Y la madre le decía Más ¿Qué querés? Más Y entonces Era como sacada Y yo digo Bueno, está bien Ya estamos llegando Al final de las vacaciones La madre no da más Y la nena No sé qué pedía Pero la nena Ya estaba sacada No, no Pero aparte Que tengamos en cuenta Que es un presupuesto Las vacaciones De invierno Obvio Quiero ver fotos más Onda O mero Sin eso Claro Acotando más A mí lo que me pasa Es que voy A lugares donde Supuestamente No habría niños No es que es un teatro O un lugar así Sino que en la vida misma En el subte En el supermercado Igual yo me acuerdo Cuando era chica Que hacíamos carrera Con mi hermano De changuitos En el supermercado Tierra No me debería Es karma Lo que estoy viviendo Y sí Es así Yo estaba esperando Las vacaciones de invierno Porque yo a su vez Doy clases O sea que yo tengo Vacaciones de invierno Pero todas las vacaciones De invierno trabajo Entonces es como cuando Ahora me acabo de dar cuenta Que ya también Y dije No preparé las clases El lunes Y el lunes ya arranca Mirale el lado bueno En vez de tener dos trabajos En simultáneo Vas teniendo a uno Se reemplazan En descanso Dejalo para todo un momento En algún fin de semana Me lo tomo Bueno Si vos también Tenés niños O no Cantas más a los niños Seguiré escuchándonos Y podés mandar El hashtag Vacaciones de invierno A En Facebook Twitter Instagram O después en Youtube A Arroba Mujeres Alfa Ok O mismo nos podés Escribir en el Whatsapp ¿No? De 011-3812-0460 ¿Para qué me está filmando la pelada esto? Ponte la pelada Pelada en primer plano En primer plano Todo bien Pero bastante me viene frustrando Para que ustedes me sigan Para que me sigan Me sigan Ahí está Ahí estamos Salen Ahí Yo tendría que cambiar De religión Te tenés que hacer Claro Te tenés que hacer Acá Acá Me voy a tapar ahí Ahí me tapa Ahí me tapa Ahí me tapa Perfecto Si fuera de la cole No te pasaba Bueno no Pero no 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 Bien tano Bien tano lo mío La presentamos a Vero A pobre La psicóloga La psicóloga ¿Cómo es? ¿No te gusta el teño? La psicóloga Seguramente ya la vieron Trajimos de nuevo a Vero Nuestra psicóloga Para que después Nos venga a decir Cómo se sobreviven Las gotas en invierno Y mientras tanto Esto de que los niños Están de vacaciones Que ya no sabemos Qué hacer para entretenerlos Hola Buenas tardes ¿Quién habla? ¿Qué tal? Sí, aplausos Sí, tenemos acá Un montón de gente Hablándote Es más Kiki De hecho Tenemos 70 padres Pidiendo por favor Entradas Porque no aguantan más Ya no saben qué hacer Y se acaban las vacaciones Al igual que el sueldo Ah, no escuchamos Sebas Contanos ¿Quién es Kiki? Mirá Bueno Contanos vos Kiki entonces No, dale Dale, dale Contanos No, no Bueno Pero contanos Kiki Podés contestar Dale, dale, dale Kiki está feliz Dale Sí Kiki es el asistente De dirección Vamos a hacerte la simila Kiki Asistente de dirección De El reino De María Elena Walsh ¿No? Con dirección De Manuel Wirtz Es el que Ahora Yo te voy a hacer Todo lo nuevo Está entre niños Desesperados Para poder entrar El cual organiza Todas las entradas Y salidas Y se fija Que esté todo listo ¿No es cierto? Está en el teatro LUDE ¿LUDE? ¿Se dijo? No, no, sí No, no 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 Ah, eso ¿Y cómo ves la recepción de los chicos? Porque María Elena, por más que a esta altura si no se los inculcan los padres, se va perdiendo como que se encuentran con algo nuevo que en realidad no es que es viejo sino que nosotros nos criamos con María Elena y ahora los chicos que quizás no lo escuchan tanto porque escuchan Despaciti y Maluma tenemos se encuentra con María Elena Walsh digo, a eso me refiero ahora se convierte en recital claro, un minibustock igual no sé por qué me... un minibustock igual me imagino que... ¿debe ser cuál era? la naranja... la naranja... sí, yo creo que esa es la más rockera de todas de María Elena es la más rockera claro, empieza el pobo entre padres, hijos y un quilombo hermoso, ¿no? igual las padres deben cantar a los locos yo si voy me la paso cantando y cuánto duele pues estábamos pensando eso ¿viste? los padres están fundidos ya claro, claro no lo sé ni lo quiero saber, digamos pasala de débito y si corre, bienvenido sea igual tienen platea neta, tarjetiala claro 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 mhm 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 Sí, estás corriendo Kiki Te escuchamos como si estuvieras en la maratón Y ganando además Porque se escucha como el Kiki 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 se escucha Por eso te dicen Kiki Sí Claro Y ustedes, el equipo, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo vio desde que arrancaron hasta ahora? Digo, más allá de que nosotros hablábamos También fuera del aire Yo hago un infantil, ¿no? Y también es como tenías el doble de cansado en un infantil Pero es como mucha energía Exactamente No hay un público más honesto Brutalmente honesto Que el infantil Sí Sí Elías. Sí, hola. Te perdimos. No, yo pensé que lo raptaron los niños. Lo raptaron los niños a Kiki. No. Y ustedes también, ¿no? Salen cantando, saltando. Viste que uno se queda pegado con lo que hace. Bueno, pero bien, bien ahí. ¿Quién tuvo la iniciativa para llevar esto adelante y llevarlo al teatro, Kiki? Sí. Sí. ¿Cómo es trabajar con Manuel Witt? Pues nosotros, o yo, por ejemplo, que como estamos haciendo cero conexión con niños, él tenía asociado como músico y después hizo un montón de cosas. No, pero Manuel también. Tuvo, tuvo, tuvo programas, me tengo entendido. No. Gracias. Gracias. Kiki, ¿sabes lo que es esto? Vamos a saber lo que es, Kiki. Muchísimas gracias, Kiki. Un placer. Y bueno, todos los que quieran verlo pueden ir a El Reino de María Elena Walsh. Miércoles a domingo de julio, 15.30 horas. Probablemente continúan, hay que estar atentos. En el Teatro LUDE, Montevideo 842. Y lo podés tarjetear con Plateanet. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Vaya, Kiki. Y esperemos que sobrevivas una función más. Eso. Así que si no soportás a los pibes, ahí tenemos una opción. O sea, tenés un tip. Claro. Ahí tenés una. Tenemos también acá de otro... Historias de otro planeta, que en agosto tenemos una función más. Me dijeron que esa la rompe. Exactamente. La rompe, la rompe. La rompe todo. La rompe los chicos, el territorio, la rompe todo. Rompe a los padres. No, no, no. ¿Dónde están en agosto? En agosto vamos a estar en el Centro Cultural Carlos Gardel. A una cuadra de Ideas del Sur. ¿Qué edad estamos más aquí? Mirá, mirá, bueno. Ya no más Ideas del Sur. Ahí voy a estar seguramente. Ahí tiene que estar el equipo. Ahí tienen que estar todos. Claro. Aparte, a diferencia de cualquier otra obra, que yo tengo que reconocer eso, me molesta mucho. Te cobran hasta los chicos de un año. Y a ver... Vos pagás butacas para un nene de un año. Dale, no, pará. Obrame un 50% más caro a mí como adulto, pero un nene de un año, que hasta por ahí se te duerme toda la obra, me estás cobrando 300, 400. ¿Eso es hijo de ti? Ese, sí. Perdóname con toda la letra. No, no, es que sí. Pero sí, totalmente. Cobrame a partir de los 3, de los 2, cuando ocupas butacas. Claro. Dale posibilidad que más chicos puedan ir. Pero el domingo 27 de agosto... A diferencia de esas tarifas tan elevadas, por ser sutil, va a ser a la gorra. Claro. Porque literalmente va a ser un espectáculo de otro planeta. De otro planeta. Así que pueden ir a ver a María Elena Walsh y después van a Historias de Otro Planeta y ya está, no se alcanza para todos, todos vivimos. Y hablando de esto, de los niños que nos rompen, el tema de hoy es Esos Locos Bajitos de Joan Manuel Serrano. Temazo. Y seguimos al aire acá. Porque nos olvidamos que a veces cortamos. Pará, además en un momento cuando me tiraste yo decía, ahí, estaba tratando de encontrar algo más que no sea esto. Porque era esto. Es que yo dije, bueno, la interferencia ruido. Sí, no, no, también. Aparte, ¿entendía? Esto tenemos que... Esto está, bueno, es fuera del aire. Perdón, estamos justamente trabajo... ¿Quieres escuchar mi presentación? Yo, 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 yo dije, bueno, la última leo a esto. Estaba preparada para ir a esto. Claro, pero es que me leíste la mitad. No, es que... Cuando me decís, bueno, presentalo, dije, Kiki, Kiki es un fenómeno. Kiki, Kiki es un fenómeno. Levantemos rey, que a lo mejor. Pará, y me cuando, ¿eh? Y me pongo los leyes. Hola, hello. ¿Qué moderno? ¿Dónde te ve la cara? El domingo 27. Ahora, ¿quién quiere ver esta cara? ¿Quién quiere ver esta cara? Mira, Dani vino a ver. Mis hijos nada más. La gente se recuerda que... Bueno, eso es una tormenta de... Subo, subo, subo. Sí, claro, te vendemos como tormenta de facha. Ahí, 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 ahí. Ustedes después hagan meseña para cuando me quieren que... Bueno, ahora vamos a la gombera. Vamos a la reseña. Sí. Vamos a la reseña. Bueno, sería... Así después me voy a preparar. Ahora, Dani. Vamos a una cosa. Más fallamos. ¿Nosotras, todos? Sí, para que da mucho gusto. ¿Ahí? Eugenia. Sí, pongo tanto. Ay, qué bello todo. Y me cuido la imagen. Ay, sí, mira. Acá somos donde se corre a la maestría del invitado. A ver, vamos. Yo no lo puedo creer. A mí me volan. Si venís, viene la directora de producción y te toca el culo. Mirá. Mirá, toma. ¿Qué toquetera? ¿Qué toquetera resultó ser usted, señora? ¡Epa! Pero nos levantan, ¿eh? Sí, te hace cara como de la ventana, ¿entendés? En la escuela de la ciudad, la canción de Mariana Walsh ¿Sí? Ah, qué bueno ¿Cuál les enseñan? Mawaka Bueno, nosotros de esa, la boca huma boca, la aprendí en el colegio Yo también esa, ¿eh? No, pero tengo que reconocer Ah, tomarse Yo tengo esta canción en el video mío de dos años Ay, hija de puta Tu vieja es buena En el video la hizo Video mío de cumpleaños de dos años, viste, que tenés imágenes O sea, que te filman el cumpleaños Claro, lo emotivo era niño, dejar ya de correr Cuando le han hecho video Yo vio, ¿qué me decían eso? Yo viste, yo vio que estaba grabada, ya está En VHS Yo muy chiquitita y estaba con este tema todo el tiempo Pero mis papás lloran con este tema Se ve que garpa, se ve que garpaba Sí, sí, sí No era porque vos seas un hincha pelota Será porque le gustaban Dos años Y este tema Tengo que recuperar esas y pasarlos a digital Sí Pero más las pintas La pantalla y los filmazos También, es verdad ¿Me acuerés? Yo tengo que hacer eso en un video Y sí Antes que se... Que desaparezcan los videos ¿ó? Vamos, Renni, 25 Ves a un montón que nos ponían ese Nos temblaste Siempre ponían la de la Luna Pero yo no la puse al principio del demo definimos tu estilo, realizamos el styling... Ay, yo no comí. Me iba a tomar ese tiempo para... Yo no comí, dice. No llores. Me iba a tomar el tiempo para... Sí, ¿no? La verdad es que están tentadoras. No, no, gracias. Verónica, por favor. Por favor, por favor. Por la derecha. Y mientras aquí se pelea el equipo con la... Pobre, pobre. ¡Mala mía! ¡Mala mía! Y tu pelada, mira. Si querés ver la pelada de Sebastián, entrar en Facebook con Mujeres Alfa, ¿ok? Las vacaciones contra mí. Bueno, es una angustia y un gastadero esto de tratar de tener a los niños entretenidos. Así que trajimos a Vero, nuestra psicóloga de cabecera, que nos va a ayudar un poquito para ver cómo no se vuelven locos los padres, porque eso es lo que vemos. Los padres están sobrepasados. ¿Hasta dónde hay que ponerle límite al pibe? Perdón, antes de que empiecen. ¿Vos te pensás que esta pelada fue gratis? ¡Ja, ja, ja, ja! Dos niños tiene alguien. ¡Oye, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es una pista de aterrizaje de pibes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme otra vez. Como siempre. ¡Hola a todos! ¡Cóntanos! Creo que eso es una problemática de los padres actuales del tema de los límites. Sí. Igual, ¿sabés qué? Decir reglas generales para esto es como muy complicado, porque hoy tenemos familias ensambladas de todo tipo, familias... Hoy es raro que estén papá, mamá y nenes, todos del mismo papá y mamá. Ah, ok. A eso te referís con ensamblado. Es como muy difícil. Los tuyos, los míos, los de él, más los nuestros. Exacto. Ok. Pero en que hoy es así. Hoy sí. Difícilmente, ¿no? Ser una familia tradicional. Entonces, los límites a los chicos y nosotros, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo primero? Claro. Con el papá del nene, la mamá del nene. Mismo ahora en las vacaciones. Eso se complica, ¿no? Que vos lo tenés una semana. En el mejor de los casos se ponen de acuerdo. Vos una semana, yo otra, o yo tales días y vos tales días. Igual dentro de todo eso estaría bueno, porque te lo sacaste un poco. Pero si las tenés a los pies, las 24 horas... Claro, eso te iba a decir. En caso de que no estés separado, cagaste. Lo tenés los 15 días. Yo creo que los docentes deberían pedir aumento en esta época. Para ir a... No, que vos le decís como las vacaciones de invierno. ¿Viste lo que son tus pibes? Yo lo tengo todo el año. Sí. ¡Ponete! Y sí. Como padre, tomás la escritura de la casa, la llave del auto, lo que quieras. Obvio. Bueno, pero hablando de esto de los límites. Hoy en día, los niños de hoy no tienen los límites que teníamos nosotros. ¿Por qué? Rígidos. Yo tengo esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo lo veo de afuera, ¿no? Para elegir y porque uno no quiere repetir la historia, me parece. Ah, pero hubo como un cambio de paradigma, ¿a qué? Sí. No, no hay que decirle que no, hay que dejarlo llorar. No, yo tengo otra teoría. Vos le podés decir todo eso y ellos igualmente insisten con querer hacer lo que quieren. Pero ellos perciben que hay más libertad. Vos no tenías libertad. Sentate ahí, comés, andate a dormir y vos comías, andate a dormir. Pero es que yo les digo igual, intento marcar de la misma manera y hasta que no explotan, no paran, eh. Hasta que no explotan, no paran. Porque, a ver, como todos niños, obviamente vos no podés estar las 24 horas del día paseando en la calle, llevándolos a un teatro o distintas actividades, porque no las hay, por más que tuvieras la posibilidad, no las hay. Entonces llega un momento que estamos todos en casa, chicos, vayan a jugar, me voy a sentar a tomar un mate, a mirar la televisión, intentar ver un noticiero y decir, bueno, se fueron a jugar a la habitación, prenden la televisión y no duran más de diez minutos que arrancan. Ya no sé si es una diferencia de edad o qué, pero siempre... Serían diez minutos. Son diez minutos, diez minutos, cero uno y ya empiezan. Bueno, cuando daba clases me decían que cada diez minutos tenían que cambiar los temas con los chicos. Justo, eran diez minutos, porque era el rango de atención que podían tener. Bueno, según la edad igual. Bueno, sí, eran chicos. Según la edad. Después, en general, como te pasa a vos, tenés uno de una edad y otro de otra edad. Exacto. Entonces, bueno, no sé, a mí me parece que para decir algo en general es encontrar un equilibrio, ¿no? Es lo más difícil. ¿Por él? Claro. Claro. Y sí, es lo más difícil. Porque vos pasas de darle todo, ahí lo mato. Claro. Encontrar un equilibrio entre tu descanso, en el caso tuyo que te pudiste tomar vacaciones, junto con los chicos que cada vez se está impartiendo más esto, ¿no? Como, bueno, ay, los chicos están de vacaciones, ¿cómo puedo hacer yo para tener unos días libres, ¿no? En realidad trabajaste el doble, supongo. Supongo. Sí, a ver, uno tiene toda la iniciativa, o digamos, cuando decís, me tomo las vacaciones, va a ser, bueno, vamos a estar de vacaciones todos. Y después, la realidad te marca que no, porque en mi caso, por ahí, mujer se fue a trabajar y te tuviste que levantar y no es que te levantaste como todos los días a las siete y me desayunaste y te fuiste a trabajar relajado, sino que, obviamente, uno contento, no, no, desayunás, pero antes de desayunar tenés que prepararles el desayuno. Entonces, uno toma mate cocido, el otro toma café con leche, uno tostadas con manteca, el otro con queso, ambos mermeladas, y a eso sumás el mate y alguna galleta. Si te quedas, terminaste con eso, te pusiste a limpiar las cosas del desayuno y tenés que empezar a preparar el almuerzo. Pero ahí yo ya detecté otra cosa. Vos escuchaste que dijiste, unos comen quesos con manteca y el otro con... No, mermelada para un lado. No, dije manteca para un lado, queso para el otro y ambos con mermelada. Pero en mi casa había manteca para todos, como uno o dos trocitos, ahí ya... A ver, parás, bueno. ¿Quién les da tanto opción? Ahí está lo que yo voy. Yo pará, yo te hago una consulta. Cuando vos eras chica, ¿existía el casangri? ¿O algún queso de esos similares? ¿En querem no estaban? Sí, existían. No estaban. No había la vela de eso. Pero queso blanco, el clásico, sí. Había, lo que pasa es que era caro y para nosotros no era... Imagínate, en mi casa no se comía manteca porque era cara, se comía margarina. Claro. Y nos íbamos a la margarina, le decíamos manteca, y a la manteca le decíamos manteca, manteca. Claro. Yo comía manteca de una persona muy feliz. Claro, sí. Ni se me ocurría ni queso crema, ni mermelada, ni nada. Pan con manteca era... Mermelada también. A veces las mamás no se hacían caseras. Claro, claro. O el dulce de leche barato, el desayuno. ¿Se acuerdan? Sí. El dulce de leche desayuno. Qué bueno el desayuno. Yo lo comía el desayuno. Tipo... Como el desayuno. Como el desayuno, pero gigante. Pero fíjate ahí, vos... Los chicos hoy tienen más opciones. Sí, eso es verdad. Tienen más opciones. A mí nunca me preguntaron que quieran desayuno. Pero ahora, Verónica, algo puntual que sí me ocurre, y creo que como a mí a muchos nos de ocurrir, que incluso lo planteaba Kiki con la obra, toda esta era digital que hoy estamos atravesando, te encontrás en situaciones donde los chicos te encontrás luchando para que tengan algún tipo de actividad y dejen la tablet y o celular. Sí. En ese sentido, más allá de que uno puede tratar de incentivarlo, llega un momento que se acaba y no tenés forma de negociarlo. ¿Está bien que sea uno drástico? Para que... Si es el cablecito de la película. ¿Está bien que uno sea drástico y decir, bueno, listo, te agarro el celular, plum, lo revolví, no te queda otro. Te quedás en la cama tirado ahí o te levantás y te podés hacer algo, viejo, basta. Lo que pasa es que vas cambiando las reglas, me parece. O sea, si vos un día le dejás el celular, el otro día se lo sacás. El tema es que uno los deja usar la tecnología en el año, digamos, no cuando están de vacaciones, en sus tiempos libres. Y como en general no tienen mucho tiempo libre, no es tan excesivo en algunos casos, ¿no? Sí. Ahora en vacaciones y viernes ellos tienen mucho tiempo libre. Claro. Entonces, por ahí ellos interpretan que, bueno, si tengo tiempo libre puedo usar la tecnología. Claro. ¿No? Estaría bueno eso como hacer como una costumbre de todos los días, ocasiones de invierno, verano, no sé, año lectivo, todo el tiempo, tener como un tiempo. Y ahora, el exceso de uso de tecnología, ¿es beneficioso? ¿Es lo mismo hoy a vos? Las consultas que vos podés llegar a tener, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué marcan? A la teoría de que mucha tecnología lo que les hace es como apagar su creatividad, su exploración personal, ante qué intereses tienes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, la expresión, la expresión oral y escrita también para mí no es más graciosa. Sí, imitan constantemente lo que ven. No es graciosa. Por ahí hay algunos chicos que se empiezan a enviar mensajes de WhatsApp o de audio, que, bueno, de última eso, los hace ejercitar un poquito, ¿no? Nosotros tenemos un grupo familiar donde los abuelos les corrigen la falta de ortografía. Muy bien. Entonces, si lo ponés mal, el abuelo te lo corrige, ¿no? ¿Mirá? Sí. Y eso está bueno, pero bueno, después a ellos les gustan los juguitos. Sí, igualmente. Claro. Hay uno que es famosísimo que lo juegan de todas las edades, es increíble cómo se va maximizando. De todas las edades, de 5, de 6, de 10, de 12, de 14, de 20, y juegan los mismos juguitos. ¿Qué juego es? Es uno de Clash. Clash of Clans. Es uno que, a ver, tienen que tirar la torrecita a los otros, bueno, algo de eso. Claro. Lo que pasa es que nosotros teníamos el juego, eran dos cositos que tiraban la... El atar. El atar. Y después tenías el Tetris, que era guapo. Sí, el Tetris. El Pac-Man. El Pac-Man. Pero ya ellos no estábamos hablando que tenías que irte a la vuelta, tenías que salir a la calle para jugar esos juegos. Era más difícil el acceso, ahora ellos tienen ahí. Claro, en cualquier lado. Tienen su propio dispositivo aparte. Y además tenías plata para una ficha, ponerle dos. Ahora, mirá, lo que me pasó la vez pasada, días del amigo, obviamente vacaciones, le ofrecí a mi hijo, que les invitaron un par de amiguitos. Resultaron venir, en total, incluyendo al mío, eran seis muchachitos. Casi dan vuelta nueve, diez años. Nueve, diez años. Casi me dan vuelta a la casa. Pero la particularidad, que de los seis, tres vinieron cada uno con su tablet. Y en un momento dado los veías a todos los chicos jugando, todos juntos, pero cada uno con su pantalla. ¿Pero era un juego en línea así del equipo? No. No, en forma individual. Por ahí jugaban el mismo juego, pero mirá por donde estoy yo. Nos pasa, inclusive, hasta con sus primos. Que se juntan, están jugando, pero están jugando en un mismo lugar, cada uno con su pantalla y su juego. Yo noto que hay un individualismo. Vuelven al juego paralelo, ¿viste? Exactamente. Vuelven al juego paralelo del jardín. Están juntos, pero cada uno en el suyo, hasta que después aprenden a compartir. Vuelven como a esa etapa. Sí. Por eso digo, para mí, yo adhiero que tanto tecnología no. Dicen que lo recomendable es una hora por día. La verdad es impracticable. A mí me pasa con los míos. ¿Cuántas años tienen los tuyos? El tengo uno de once y una de la nena de seis. Claro. La nena de seis todavía nos interesa mucho por la tecnología, pero el de once hay que ponerle límite y sí, a veces es una lucha. Claro, es eso, ¿no? O sea, pero yo, sí, claro, recalcando, ¿no? Es como encontrar ese punto de límite, de cuándo, cuándo, porque yo veo que hay padres como que se angustian por decirle un límite. Es como, y lo de afuera, estamos como, y decime porque lo mato yo. Claro. Decime que se calle, pero bueno. Sí, hay muchas de esas situaciones que hay uno de afuera que está esperando que el papá le diga algo, porque claro, uno como de afuera no tiene derecho. Bueno, me pasó, eso decía el supermercado, por ejemplo, o que los ves, cómo le contestan a los padres, a mí por mucho menos me hubieran dado vuelta la cara de un cachetazo. No te digo un tema de violencia, pero por lo menos un mínimo de límite. Por eso el pibe es como un pequeño demonio. No, él lo sabe, él sabe que tiene más opciones, más libertad, él lo sabe. No sabe de nuestro, de nuestra crianza. Si le pones el límite muy rígido, él no va a interpretarlo como lo podemos interpretar nosotros. Bueno, yo creo que un poco también me pasa, con respecto a los límites, de encontrarme en situaciones, y no sé si hago bien, pero salimos afuera, vamos a la casa de alguien, o vamos a un lugar público. Y yo ya empiezo de entrada, antes de ir, empiezo, no van a hacer esto, no van a hacer aquello, no se peleen. ¿No le estás las trineras ahí? No. Mejorá. Vos fíjate, acordate, cuando me cagaron a pedos a mí, porque ellos los retaban porque estaban golpeando la mesa. ¿Vos te acordás? Yo como que, al contrario, me pongo por demás y a ver, no lo dejo mover un dedo. Yo acuerdo que hay que señalárselo además, hay que hacerle saber qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué no es correcto. O sea, que eso puede ser un, por ejemplo, antes de salir, decirle las cosas que sí y lo que no. Y ahí tenés, recompensa ante un buen comportamiento cual perro, no. Es la típica. Es la típica. Es la típica. La podés hacer. Viste que eso se llama psicología conductiva y la escuela se basa en eso. Claro. La escuela se basa en castigos y recompensas. Pero no sé, sí, una recompensa, sí, ahora que no sea, después te la exigen. Claro. Después te la exigen. Hola. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Sí, Sebastián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? María Emilia. María Emilia. María Emilia. María Emilia. ¿Cómo mi prima? María Emilia. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Qué haces, María Emilia? Estamos acá hablando. No, sí, sí, me invitó el productor. Sí. Porque yo soy animadora de fiestas infantiles, ¿viste? Ah, justo, mirá ahí estamos. Y como están hablando de los pibes, nada, vine. Ah, mirá. Bueno, contanos un poco cómo te fue en las vacaciones de invierno con los chicos. Nada, muy pesados los pibes, ¿viste? Con nosotros, yo trabajo, yo trabajo para un salón de fiestas infantiles que son las orejitas de Tribilín. Sí. Las orejitas de Tribilín, nada. Tribilín nos queda un poco en la historia, ¿no? Ese es el problema. El tibín no le quiere cambiar el... Los pibes no saben quién es Tribilín. No, no. El tibín no sabe quién es Tribilín. Viene ahí como... Sí. No sé si es Goofy, si es Tribilín, aparte lo pintó, lo pintó hace 20 años. ¿Sabés cómo está Tribilín ahora? Después lo repasan, claro. Es como que está... Sí, no se sabe si es Tribilín, si es Pluto, si es Mike, porque está como las orejas las tiene para cualquier lado. Es un quilombo. Y nada, bueno, el saloncito en fiesta trabaja todo el año. Sí, 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 lo imagino, por supuesto. Bueno, pero... Digamos, ¿tu tarea qué es? ¿La parte de animación? Sí, sí, sí. Yo animo. Nosotros cantamos. Nada, igual es como que... Nada, ahora viene con esto que es como lo que nosotros usamos. El uniforme. Sí. El problema es que a mí... Claudia me lo dejó. Sí. Pero Claudia es más grandota que yo. Y nada, como que me queda grande el... Lo importante es... Pero guardamos a los chicos. Sí, no, no, Claudia limpita, tiene la hora de Soronte, pero viste que... Nada, no, hay presupuesto. Hay presupuesto para los pies, entonces no se puede hacer. Pero volvamos de nuevo, porque estábamos hablando un poco de lo que es las vacaciones y la atención a los chicos y cómo entretenerlos. Sí, sí, sí. En este caso tuyo, María Emilia, ¿cómo vos...? Y nosotros le seguimos cantando canciones. Ajá. A nosotros les gustan las canciones. Sí, sí, yo me especializé. ¿Qué canciones le cantan? Le cantamos la de María Elena Vos, le cantamos la de Cruz Aigo con Milik, y le cantan... Pero, yo estoy investigando y yo... Nada, ya que es un medio de comunicación, me parece importante decirlo. Sí. Hay canciones que acá la psicóloga no me dejara mentir, ya que tiene una psicóloga, lo venía escuchando. Sí, sí. Así es. En Constitución, vine acá con la situación. Vine así, porque después me voy a la fiestita. Ajá. Está muy bien. Y el tema es, a ver, la psicóloga me dirá, hay problemas con... les traen problemas a los chicos. Por ejemplo, ¿no? Ahí está la canción de... Que les traen problemas psicológicos. ¿Qué cosa? ¿Las canciones de María Elena Walsh? No, y por ejemplo... En este momento la de María Elena, pero por ejemplo, ¿no? Si nosotros recordamos... ¿Cuál? Hola, Don Pepito. Hola, Don José. Sí. Pasaste por mi casa. Bueno, ¿vos te das cuenta que Pepito y José son la misma persona? No. ¿Vos escuchaste que Pepito y Pepito... ¿Cómo le dicen a José? ¿No le dicen Pepito? Sí. ¿No le dicen Pepito? ¿No le dicen Pepito? Claramente se dan cuenta todas y... ¿Usted no se dio cuenta? Pero... ¿No puede ser el vecino que se llama igual o que le digan Pepito? Sí, pero que en el mismo barrio se llama... ¿José y Pepito? ¿No le podían poner otra canción? Claramente se ve que es un problema de esquizofrenia que se habla a sí mismo. Se pregunta por su abuela dónde está. Ajá. Esta persona está mal. Esa persona... Tiene varios problemas. Y lo pido... Eso le iba a decir, es un moño, una visera... Sí, es la de Mini. Lo que pasa es que... La peluca era de Cosso. ¿Cómo estaba? De Lizzie Town. Sí. De Lizzie Town, que ya Lizzie... No, no... No corre más. No corre más. No quedamos... Pero que hace tiempo te dedicás a la animación de fiesta. Sí, 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 sí. Hice el trencito de la alegría alguna. Hice el trencito vestido de Mini. Es como el trencito de la tristeza. Sí. Sí, sí, sí. Está la voz de esponja. El... ¿Cómo es este? El... El... El Spider-Man. El Spider-Man. El Spider-Man. Sí. El Spider-Man ese hace... Se tira. Y eso lo que pasa es que era Cacho... Cacho es otro animador. Sí. En realidad es el que limpia, ¿no? Pero no se eligen. Siempre el hombre araña es el más flaco. Sí. Bueno, Cacho no es flaco en este momento. Ah. Cacho tiene masa. Claro. Y estamos con ese problemita, ¿no? Que los chicos no se están creyendo un poco el personaje. Ah. Sí. No... Yo creo que no se lo están creyendo. Pero bueno, digamos, pero en el medio de eso, con las canciones, los chicos se entretienen, juegan... Yo no puedo creer. Yo no puedo creer porque la gente no se da cuenta de lo que cantamos. ¿Y qué otra canción? A ver. Me preocupa. Es una temática. Cuando nosotros éramos más chicos, ¿no? Estábamos con esto de... Mambrú se fue a la guerra. Sí. Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió, Mambrú! ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta? ¡Ay! ¿Vendrá para las Pascuas? ¿Verdad para Navidad? ¡No va a volver! ¡No va a venir! ¡No va a venir! Y nosotros lo hacemos con una sonrisa. ¡Ja, ja, ja! ¡Vendrá, vendrá! Después no querés que sean crueles los chicos. ¿Y cómo le decía el pibe que Mambrú se murió? Pero mientras tanto nos reímos cantando. Ni uno menos, Mambrú. ¡Ja, ja, ja! ¡Los padres son los que hacen! ¡Esos son cánticos que vienen desde antes de las canciones! ¡Pero esos son los padres! ¡No se fue a Disney! ¡Se fue a la guerra! ¡Los chicos ya no escuchan más esa canción! ¿Quién le canta la canción? ¡La farolera, por ejemplo! ¡La farolera! ¡Se tropezó, pobrecita! ¡La farolera tropezó! ¡Y en la calle se cayó! ¡Sí! Parece ser. Parece ser que la farolera estaba bajo unos efectos de los ojos. Que no se pudo mantener en pie, ¿no? Y parece que ahí es el que vino el coronel porque estaba con desacatos. Porque para hacerle el antídopio, esas cosas aparecen... ¡No, no, no! Entonces ahí es donde aparece el coronel. Ahí es donde se aparece el coronel. ¿Sí? Y ella le dice... ¡Ay! ¡De la puerta al sol! ¿Cómo va a ir de una puerta al sol? ¡Sí! Porque estaba medio... ¡Estaba invitando a su casa, eh! ¡Oh! ¡Era un sol de noche lo que tenía! ¡Era un sol de noche y la tenía ahí! ¡La estaba invitando! ¡De la puerta al sol! ¡Vamos! ¡Vamos! Le decía la farolera. Y la farolera no sabía, no sé qué. Y de repente, ¿viste? Se tropezó. ¡Ay! ¡Vamos a la puerta al sol! Y de repente las cuentas le salen mal. ¿Podés recordar la canción? Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho. Dieciséis. Ocho y veinte y cuatro y ocho. Treinta y dos. ¡Te dan mal las cuentas! ¡No! ¡Me dan perfecto! ¿Por qué le dicen a los pibes que está mal? ¡No! ¿Por qué le dicen a los pibes que está mal? ¡No se van a hacer cuentas! Pero es una canción infantil. Pero no confunden a los pibes. Se piensa que son tontos. ¿Cómo los va a confundir? Claro. Le dicen... ¡Ah! Todas las cuentas me salieron mal. Por eso después le enseñan, le dan las herramientas necesarias para hacer claro. ¡Pero esas cuentas están mal! ¡Pero esas cuentas tienen razón! ¡Están bien! O sea, que los pibes no agarran un libro ni aunque los mate, porque no... Y si la farolera le dan bien las cuentas, pero le dicen que está mal, hay algún problema. ¡Está todo mal! A ver, le está explicando. Después de que le salieron mal las cuentas, le explica. Y es para que los chicos empiecen a familiarizar con las tablas de... Pero hay crueldad dentro de las canciones. A ver, a ver. Manuelita. Manuelita vivía en Pehuajó. Sí. Manuelita vivía en Pehuajó. Y eso voy a hacer. La canción hermosa. Sí, hermosa. Y se puso un vestido de malaquita, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes lo que es la malaquita? No. ¿No sabes lo que es la malaquita? No. Es que además yo siempre decía algo diferente. Era una malaquita. La malaquita, para todo lo que estás mirando. De mala vida, pensaba yo. No. Es una piedra de color verde. Sí. Igual que la tortuga, el color verde. Sí. El problema es que la tortuga se puso un vestido de piedra. Pero estamos a... Puso una pata en el océano y ¡sé! ¡Cayó! Un vestido de piedra. Por favor. Nunca llegó a París. ¡Estás como Mambrú! No sé para qué la busca. Se burlan del paso. Se refiere al caparazón. No. ¿Qué caparazón? María Emilia. El caparazón es rígido. Una tortuga. Se hunde la tortuga. Toto también está en el campo con Mambrú. Y claramente. Después a los pibes se le confunden la cabeza. Los padres son las que se lo cantan. Ese es el problema. Estamos con un problema psicológico importante. ¿O no? Puede ser. Puede ser. No, porque nadie se dio cuenta. Por favor. Por favor. Por favor psicóloga un poco de seguridad. Porque si no esto. Hasta para si. Usted le va a dar. Y va a hablar. Y le puede decir que puede ser. El problema. Son los padres. Yo en este preciso momento me levanto. Y me voy a hablar con el dueño de las orejas de Tribilín. Y nos metieron la canción en el oído. ¿Entendés? Y ahí todos saltábamos. Nos reímos. Ja ja ja. Pero no. No, no. Pero Mambruno. No viene. Mambruno va a venir. La tortuga nunca llegó a París porque puso el pie en el océano. Y con el vestido de piedra. Al fuego. Perdóneme. Perdóneme. ¿Hiciera una tortuga de agua? No se dice por qué. Porque dónde vive. En Pehuajó. Sí. No hay agua en Pehuajó. No hay tierra. Señor Google. ¿Dónde quede Pehuajó? Hay tierra. Por favor. Pero no hay ríos, arroyos, lagunas. ¿Volvemos a hacer un minuto? Por eso se fue. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Ahora volvemos. No se puede. No se puede seguir. Escúcheme. Porque todavía lleguemos acá. Escúcheme. Un poquito caminando y se fue hasta el mar. Del mar. Se fue pom nadando hasta París. ¿Esto le parece? Pero claro que sí. ¿A qué le parece? No se puede. Sácate la visera, querés. Sácate la visera. ¿Todo lo preparaste? ¿Qué lo preparaste? Ella preparó todo esto. Juli te iba tirando las canciones. No, es que yo no... Sí, se escuchaba, se escuchaba. No me lo puse porque era un kiló. Mandrú, escuchame, Mandrú. Todo eso... Ja, 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 ja. ¿Qué es? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es así de todas las canciones. Hay un montón. Pero tirá alguna para tener alguna defensa No seas mala No, no, es que era así Tenés que avisar Estamos totalmente Pero no sabemos qué canciones Bueno, ahora hacemos un cierre de comentarios Algo serio Después de esto desbarrancaste No importa Pero después eso es seria Y eso se nos está yendo el programa Nosotros traemos a una persona seria Acá la licenciada No, le estamos arruinando No, le arruinamos la carrera Es culpa nuestra Los pibes, los padres Que están desahuciados Tristizas Uno es darle las reglas antes de salir Antes de salir Estas son las reglas ¿Qué otro tipo puede ser? Soga, soga Ságuilos amordazás y ya está No, es verdad que las costumbres Las tenemos que tener como todo el tiempo Todo el año un poco en casa Lo mismo con la tecnología Lo que está bien Lo que está mal hacer No hay reglas especiales para la vacación invierno Sino que tienen que ser todo el año parejita Sí, todo parejito Y no estar saliendo todo el día Todo el tiempo, ¿no? Como también tener un momento de relax A veces dura 10 minutos Puede llegar a durar más Y lo hacemos como más Teníamos que participar nosotros también del juego Como para ser remodeladores Quizás Sí, también O juegos pintar O si miramos la tele miramos todos juntos O si cocinamos, cocinamos todos Sí, buscar un programa familiar es genial Hoy justamente se presentó Estábamos conversando con mi suegro Y ayer nos va a hacer un trámite Se quedó un rato con los dos Ahora con esto de los parques Lo nuevo, ¿viste? Que vos pagás y tenés el atril Donde los chicos se ponen a pintar Bueno, los otros días Quiero pintar, quiero pintar Justamente Ahora un poquito que llegamos a casa Tengo una ventana enorme Te pego en el vidrio Amo el dibujito Te pongo una silla Una sillita Te sentás Y pintar 70 dibujos Claro, la cuestión es que yo me voy El otro día decía a mi suegro Que se sentó ella Se arrimó la silla Voy a pintar Sí, ningún problema Mi suegro le cortó los papelitos Claro, esto pasó a las 3 de la tarde Yo el otro día se hice como a las 8 de la noche Cuando pegó Como tenía dibujo de los dos lados Porque no tenía el blog Así no se puede pintar Empezó ¿Puedes creer? No veo las líneas Se me confunden con las que están atrás La viveza de los chicos No lo puedo creer Hasta que mi suegro no fue Le puse una cartulina Y recién ahí Dijimos Entonces Digo ¿En qué momento Verónica Está pasando esto Que los pibes vienen tan vivos Tan despiertos? Bueno Lo que pasa es que La tecnología hace eso también ¿No? Como ellos Ven más Igual te digo Mi hermano se había avivado Y me acuerdo que era chiquito Y los vendía los dibujos Porque no es tipo Mamá te lo regalo No Mamá 3 pesos Ya comercializaba Tiene más de 30 años Te estoy hablando 37 años atrás No bueno Pero están acostumbrados A que uno le dé opciones Que piden y tienen Bueno entonces Limitamos las opciones Descartamos la soga Y las bordazas No por ahí Las descartamos Por ahí le podemos enseñar Por ahora Por ahora Mirá Hoy te lo puedo dar Hoy sí Hoy te puedo atar No no Hoy te puedo dar la hoja en blanco Un día que no haya Que nos embramos Con las salidas Bueno salimos hoy Y la semana que viene Vemos Vemos Hoy nos quedamos en casa Y otro tip para los padres Porque termina Indefectiblemente Entre padres También terminamos discutiendo A raíz de situaciones Que se presentan con los niños Un tip para los padres Cortito así Relax Tratar de disfrutarlo Porque uno es como Que hay que conformar Los que hay El papá también tiene esto Que quiere conformarlo Que lo quiere entretener Que lo quiere No O sea Quizás es la expectativa previa De una perfección Que no va a ser Pueda disfrutar con Pueda disfrutar con Por ejemplo Este espectáculo De María Elena Walsh Que vos dijiste Que lindo Porque se encuentran Papás y niños En algo común Buscar más cosas en común Hoy hay muchas películas familiares O actividades familiares Es más Los chicos están tan vivos Que hoy podés compartir Un montón de actividades Vos que vas a pescar Por ahí justo A tu hijo no le gusta Pero por ahí sí Ofrecérselo A ver si vos podés Compartir esa actividad Y tener un momento De pescar suave Y otro momento Ahí viene el problema Con los padres Porque dicen Con este día Te vas a llevar El nene a pescar Te vas claro Vos te borrás Con el nene Y la quise que Bueno Puede estar en primavera En primavera Con el nene Y en viernes Igual lo traes Con bronquitis Bueno Pero hace frío Para pescar pejerrines En invierno Pero hace esto Ahora en vacaciones Agendáselo Para septiembre Para septiembre En primavera Nos vamos a pescar Que saque una mojarrita Feliz Escuchame Que pejerrines Bueno Nos estamos yendo Veo que hay un montón De mensajes Del video Pero los vamos a ir contestando Después Muchas gracias Gracias por acompañarnos A ver que dice Ninguno está criticando A mi pelada ¿Verdad? ¿No? Ok Te voy a ver seguramente Al micrófono Te dice Acá ¿Qué tal? Bueno Entonces Muchas gracias Vero Por venir nuevamente Gracias a ustedes Por desaznarnos De la vida Y aquí Gracias al equipo Que les habla Sole Castro Vida Solo me acompaña Sebastián Zapia El padre Que Te llevaste igual Alguna cosita ¿No? Igual los que traer De nuevo Si no quieren Así La siguen queriendo Un poquito más Te están mandando Un asistente social A tu casa Ya me ursino La chica Las me un cara Así Detrás de la pecera Tenemos a Nicolás Praga Nadia Juli Sánchez Hasta la semana Que viene Adiós Al psicóloga Menos señas Que conozco Yo Seguimos Estoy viendo A ver Las peladas 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 Hello Hello Público Que bueno Que hicimos vivo Porque hubo un problema De amistad del programa Con el video Con un voice of Plum Kaplum Nos despedimos entonces Chau Hasta la semana que viene